Bueno compañeras, compañeros, pues estamos regresando a esta segunda parte de nuestra capacitación y bueno pues vamos a recordarles el objetivo de nuestras capacitaciones que es identificar experiencias del buen gobierno, los ámbitos estatal y federal, así como en el ámbito nuestro americano a través de la participación de agentes de transformación de estos ámbitos a fin de que la comunidad de personas diplomantes adquiera una formación técnica y política para profundizar en la construcción de un nuevo modelo de gobierno basado en los principios del humanismo mexicano, es decir, transformar el servicio público en servicio popular. Y bueno pues el día de hoy como les había anticipado la bienvenida pues tenemos el honor de recibir al compañero Toé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social que bueno pues hoy viene a compartir con nosotros precisamente esta cuestión del enfoque humanista en el sistema de salud para el bienestar y pues me voy a permitir antes de cederle la palabra porque al ser una presentación sumamente importante pues de nueva cuenta vamos a tener la intervención del compañero Rafael pero antes de cederle la palabra al compañero Rafael voy a permitir leer rápidamente una semblanza curricular del compañero Soé y posteriormente le haré la palabra al compañero Rafael para que lo reciba con estas maravillosas palabras de bienvenida. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, compañero Soé Robledo Aburto, el chapanico de Tuxtla, politólogo del ITAM y maestro en Derecho por la UNAM, cuenta con el diplomado liderando el crecimiento económico de la escuela de gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University. En 2004 fue el primer político mexicano en presentar su iniciativa para que funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses fiscal y patrimonial. Ha sido colaborador de distintos medios de comunicación con artículos de opinión. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura realizada de la elección presidencial de Estados Unidos durante ese año. Desde noviembre del 2020 escribe en el periódico Milenio su columna que hicimos en donde da cuenta de la gestión del Instituto Mexicano del Seguro Social durante la pandemia por COVID-19. En el 2010 fue electo diputado local por el 17-17 con cabecera en Motocimpla de Mendoza en la Sierra Madre de Chiapas. En el Congreso del Estado presidió la Comisión de Desarrollo Social que dio cumplimiento a los objetivos de desarrollo del milenio y fue electo presidente del Congreso del Estado de Chiapas siendo en este momento el político más joven en ocupar ese espacio. Es autor de la primera ley en lo que trata el problema de las personas internamente desplazadas a nivel subnacional, la cual contó con el reconocimiento del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU y fue aprobado el 14 de febrero del 2012 en el Congreso Estatal. El primero de julio del 2012 fue electo senador de la República, representado al Estado de Chiapas de 2012 a 2015. La Comisión de Editoriales y posteriormente presidió la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Fue también secretario de Estudios Legislativos, primero de puntos constitucionales del Comité de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República y de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, así como integrante de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación de la Comisión Espacial Sur-Sureste, Educación, Gobernación y Comité de Fomento a la Lectura del Senado de la República. Así mismo ocupó la segunda posición en el ranking de los mejores senadores de México, realizando por las plataformas de Atlas Político en 2015. El 22 de mayo de 2019 fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente también es el encargado del programa de transformación del sistema de salud nacional. Se busca brindar servicios de salud a toda la población mexicana que no cuenta con seguridad social a través del programa INCIA Necesitado. Pues me permití leer esta no tan breve semblanza. Podemos ver el gran recorrido de nuestro invitado del día de hoy y precisamente por eso ahora le voy a hacer la palabra a nuestro director del Instituto Nacional de Formación Política, el compañero Rafael Barajas, quien bueno tiene la grata oportunidad y la emoción, al igual que todo el diplomado, el buen gobierno, pues tenerlo aquí el día de hoy, el compañero Zoé Robledo. Adelante compañero Rafael, deseo la palabra. Bueno, yo seré realmente muy breve. Yo estoy convencido de que Zoé Robledo es uno de los mejores funcionarios que tiene hoy en día la Cuarta Transformación. Entonces es fantástico que venga y se da tiempo para darnos una ponencia aquí en el Seminario de Buen Gobierno del Instituto Nacional de Formación Política. Se lo agradecemos muchísimo. Yo sí creo que es un ejemplo de buen gobierno el maestro Zoé Robledo y además es una persona que está siempre en el centro de los problemas más complicados. Yo he visto que de repente cuando se complican las cosas en el gobierno federal, Andrés Manuel, le pide con mucha frecuencia a Zoé que le ayude, que le saque adelante las cosas complicadas, ¿no? Y ahorita está metido en todo el tema del fondo de pensiones. Lo vimos hace unos días en la conferencia mañanera hablar de cómo alguna afuera, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Se está quedando con el dinero de los pensionados. Y dicho esto, pues yo sí creo que es de veras un gusto, un placer, un honor que esté aquí con nosotros Zoé Robledo. De veras, muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Por favor, tomen nota de todo lo que diga este señor. Es bien importante. Él es la encarnación del buen gobierno en la Cuarta Transformación. Así es que, por favor, háganle caso y aprendanle todo lo que puedan. Muchísimas gracias, Zoé. Yo no digo más, te dejo el espacio. Esta es tu casa, siempre será tu casa, siempre serás bienvenido aquí en el Instituto. Muchísimas gracias, de verdad, Rafael, Karina también y a todos quienes hoy estamos aquí formándonos como una parte también de las tareas e incluso de las obligaciones de quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Estar todo el tiempo, como lo dice el presidente, en la reflexión y en la acción. Y eso pasa mucho por la formación de va que yo celebro y estoy no solamente contento de estar aquí, sino orgulloso de que el partido al que pertenezco tenga un Instituto Nacional de Formación Política que está en el centro de las tareas, pues, de quienes formamos parte del servicio público o quienes están en otras tareas como dirigentes. Porque al final de cuentas lo que perdura tiene que ver con esta formación y por compartir algunas experiencias. Muchas gracias, de verdad, por sus palabras. Y de verdad que cuando mencionan esto de mi persona, pues, es un orgullo, pero creo que hay que identificar muy bien que sí, hay que ser, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, tener competencias. Pero lo más importante es la convicción, tener convicciones, tener clara nuestra posición ideológica para poder tener clara nuestra tarea dentro del gobierno, para que este sea justamente un buen gobierno. Entonces, me da mucho gusto y sobre todo poderles compartir un poco de cómo se ha ido construyendo este Instituto Mexicano del Seguro Social y su nueva vertiente o la nueva institución, el INSS, el INSS, porque tiene un enfoque 100% humanista. Y yo soy un convencido que el enfoque humanista va muy anclado de lo público, que el enfoque privado puede tener algunas expresiones de vez en cuando hacia el humanismo, pero que generalmente está buscando un objetivo de renta, de máxima rentabilidad. Entonces, eso tiene mucho que ver con la forma como estamos construyendo las nuevas instituciones en nuestro país y transformando a las instituciones que ya existen. Entonces, les compartimos una presentación solamente como para poder tenerla como guía de esta conversación. Bueno, si nos pasan la siguiente, por favor. Hay una idea que creo que todos compartimos en el movimiento, la cuarta transformación. Es decir, formamos parte de un proceso político que se engloba en un proceso histórico. Y en ese sentido, las instituciones mismas tienen también momentos políticos y procesos históricos que van hacia la... que transforman. Algunas veces transforman en un camino hacia el humanismo, otras veces se transforman en caminos distintos. Entonces, algo que creo que es importante para aproximarnos a lo que estamos construyendo con el IMSS-Bienestar y esta pregunta que muchos se hacen es decir, ¿por qué hablamos de Dinamarca? Entonces, déjenme ir un pasito atrás en la historia del sistema de salud de nuestro país. De 1943 a 1982. Imaginemos ese año, 1943. Todavía el país, después del cardenismo, con tantos momentos estelares, de expropiación petrolera, del reparto agrario, estaba todavía en la construcción de las instituciones. Y en la época de Cárdenas, por ahí del año 1939, un poquito antes de concluir ya su gobierno, el general Cárdenas, le encarga a Ignacio García Tellez, que para mí es una de las figuras fundamentales de instituciones públicas como el Seguro Social, le encarga el proyecto del Seguro Social, el proyecto de una institución que no solamente fuera una aseguradora, sino que fuera una prestadora de los servicios de aseguramiento. La atención médica, el Seguro de la Inferencia y Maternidad, como se le conoce, pero la atención médica, las guarderías y una serie de servicios públicos, como los centros vacacionales, los teatros, los deportivos, que se fueron incorporando en este día más amplia de la seguridad social. Es muy similar a lo que nosotros planteamos como bienestar, es decir, la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar que incluye la salud física, pero también la salud mental, el esparcimiento, la vinculación con los demás en nuestra comunidad. Entonces, a pesar de que ahí se genera el primer diseño, incluso se discute el modelo mexicano antes de que fuera ley en Buenos Aires y en Santiago de Chile, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a donde acude García Tellez a presentar el modelo de la seguridad social mexicana, con Salvador Allende todavía como ministro de Salud de Chile, con Eva Perón, que estaba muy vinculado al tema de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Pero en México, entonces, en el 43, el 19 de enero, se publica la ley del Seguro Social, una ley que mandataba al Estado mexicano a tener una institución de seguridad social. Y ese mismo año, en el 43, se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Había dos ministerios anteriores que se confluyen y se crea esta Secretaría de Salubridad y Asistencia. Seguramente muchos recordarán y todavía en algunos lugares, en algunos pueblos sigue apareciendo este triángulo que decía SSA. ¿Por qué es importante este momento? Porque la Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Seguro Social eran los encargados de la atención médica, de la salud de la población en dos vertientes. El Seguro Social para la atención, como esta materialización de la demanda revolucionaria para los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Recordemos que también la revolución, el anhelo de tierra y libertad está acompañado de un anhelo en Río Blanco, en Cananea, que tiene que ver con las fábricas, las condiciones inhumanas, la represión que se ejercía en los centros de trabajo. Entonces, el Seguro Social nace cumpliendo ese mandato revolucionario para que los trabajadores tuvieran atención médica, seguridad social y también para sus familias. Y para todas las personas fuera de la seguridad social, sobre todo el medio rural, pero también lo que se conoce ahora como la informalidad, todas las personas que no estuvieran en la seguridad social eran atendidas por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. E inicia un periodo extraordinario, los siguientes años, en donde se crean los grandes institutos nacionales, cardiología es el primero, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, nutrición, etc. Los hospitales civiles en los estados, pero esto operado por el gobierno central, es decir, por el gobierno federal. En esos 40 años, del 43 al 82, se van sumando otras instituciones, sobre todo de seguridad social. El Issste, por ejemplo, en 1959, los servicios de salud de Pemex, los servicios de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, institutos similares al Issste, pero para gobiernos de los estados. Y entonces llega lo que todos aquí tenemos bien identificado como el periodo neoliberal, marcado por varias situaciones, el ingreso al GAT, etc., en 1982. Y con él, una visión diferente de cómo prestar la atención médica para las personas sin seguridad social. El IMSS continúa su marcha, pero en 1982 se hace una reforma a la Constitución y una reforma grande a la Ley General de Salud. La reforma a la Constitución plantea que los gobiernos estatales, los gobiernos nacionales, los gobiernos de los estados, tengan una concurrencia en la atención médica para las personas sin seguridad social en cada uno de los estados. Ahora, esta idea que se tenían entonces era de un supuesto fortalecimiento al federalismo y a la modernización administrativa, le llamaban en aquel sexenio del 82. Y había una idea que el federalismo o darles más competencias a los gobiernos estatales era una suerte de proceso democratizador. Lo cierto es que en el 82 había 32, bueno, 31 gobiernos estatales. La Ciudad de México todavía no tenía un gobierno electo, pero había 31 gobiernos estatales, todos del mismo partido, y donde las facultades del gobierno central no se expresaban en las leyes o en la Constitución, sino que había toda una lógica, como se ha dicho en algún momento, de facultades metaconstitucionales del poder presidencial. Entonces, sin mayor explicación, se dice que los gobiernos de los estados hagan esto, es decir, se encarguen de la atención médica, se encarguen de los hospitales y los centros de salud, aunque nunca lo hayan hecho antes. ¿Cuál es el primer problema ahí de ese proceso que se le conoce como la descentralización? Primero, que los gobiernos en los estados tenían diferentes etapas de maduración, por decirlo de alguna manera. Y segundo, que cuando se desaparece esta Secretaría de Salubridad y Asistencia, se crea la Secretaría de Salud, pero se le dota a la Secretaría de Salud solamente de facultad de rectoras, es decir, ya no va a operar en los hospitales en los estados, sino va a ser el rector de la salud pública, pero también de la atención médica. Pero desde esta lógica de rectoría. Ahí hay un proceso de fragmentación, porque se pasa de tener cerca de 10 instituciones de atención médica, entre el IMSS, la Secretaría de Salubridad, el Issste y los otros modelos de seguridad social, a un modelo fragmentado de atención médica, en donde empiezan a haber cada vez más operadores de servicios de salud públicos, y también es la etapa en donde empieza el involucramiento de los privados. Del 82 hasta 1997, se hace esta descentralización, en donde el gobierno federal le entrega a los estados en estas instalaciones, hospitales y demás. Ahí hay otro etapa de fragmentación muy interesante. En 1973 hay una reforma al Seguro Social que establece que el Seguro Social puede atender en ciertas circunstancias a personas sin seguridad social. Y eso empieza a ocurrir, sobre todo en el medio rural, porque así se establecía que esas eran las condiciones, de hecho así sigue diciendo la ley del IMSS, para población de alta marginación o en zonas indígenas o rurales. Y empiezan a crearse estos hospitales de campo, que en 1979 se convierten en los hospitales del IMSS-Coplamar. Es un modelo de atención a personas sin seguridad social, no financiado por las cuotas de los obreros y de los trabajadores, y de los empleadores, perdón, sino desde el presupuesto. Y se crea una red enorme de hospitales rurales, unidades médicas rurales en varias partes del país y de manera muy rápida, pero en el 1992 y hasta el 1997 muchas de esas se entregan a los estados y otras tantas se quedan en la operación del Seguro Social como esta hasta el día de hoy. Luego viene un momento que es fundamental conocer, que es el 2003, con la creación del Seguro Popular. Ese ya no es solamente la Secretaría de Salud perdiendo sus capacidades rectoras, sino perdiendo también sus capacidades en términos del financiamiento hacia los estados. Seguro Popular nunca fue una unidad de atención médica, el Seguro Popular nunca tuvo enfermeras, médicos, hospitales, financiaba para que los gobiernos de los estados y los privados también prestaran atención a las personas sin seguridad social. Era un gran rotulador también, porque rotulaba, escribía en las fachadas de los hospitales el logo del Seguro Popular, y la gente acudía ahí pensando que la atención se le estaba dando al Seguro Popular. La atención se le estaba dando a un gobierno estatal, en un hospital que era financiado por el Seguro Popular. Pero en ese 2003 empieza esta fragmentación con la clara intención de que también entraran los privados y 60 organismos privados y empiezan a participar para hacer lo que debe de hacer lo público. Entonces es que inicia con nosotros, con la cuarta transformación, esta que nosotros identificamos como una cuarta etapa, o una tercera si se toma desde el 43, que es la transformación hacia lo público y hacia el IMSS-Bienestar, que es la que hoy me gustaría poderles contar un poquito más. En la siguiente tenemos esto, en esta lámina que si me la pueden pasar. Gracias. Que es el decreto de creación de este órgano público descentralizado conocido como IMSS-Bienestar. El decreto es el 31 de agosto del 2022, desde septiembre del 21, saliendo de la pandemia, y con la clara evidencia internacional de lo que se sufrió a la hora de que los estados no tuvieran la rectoría o las instituciones fueran públicas para la atención del COVID, y lo vimos dramáticamente, sobre todo en algunos, primero en Europa, luego en Sudamérica, luego en Asia, el presidente decide que sea el IMSS el encargado de crear la nueva institución. Habíamos tenido el periodo previo con el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Sin embargo, pues llega la pandemia, el INSABI hace, es un modelo un poco mixto, como lo se comentó hace un domingo, hace poco en el debate, era un modelo mixto que era más bien un dispersor de recursos con posibilidades de generar modelos de atención, pero fundamentalmente fue un dispersor de recursos. La idea del presidente fue que sea el IMSS a través de la experiencia desde 1979 del COPLAMAR, que luego fue el INSABI también, para crear una nueva institución. Pero desde antes se había estado trabajando con los gobiernos de los estados. ¿Qué cambia aquí? ¿Cuál es el cambio que permite la entrada del INSABI? Pues que hay un cambio en las voluntades de los gobiernos estatales porque ocurren muchas alternancias desde 2018 y en adelante hasta 2022. Las alternancias que permiten que hoy 23 gobiernos estatales sean gobernados por compañeras y compañeros del movimiento que han permitido y han acordado este proceso. Porque este es un proceso en el que esos hospitales que antes eran operados por los gobiernos de los estados pasen ahora a la nueva institución, al INSABI. Se ha dicho a veces, confundiendo, que el INSABI ahora va a atender, el INSABI ordinario, el régimen ordinario como lo conocemos, va a atender a las personas en seguridad social. No, va a atender a las personas, a los derechohabientes del INSABI pero recordemos que una persona a lo largo de su vida cuando entra a la formalidad o tiene un empleo luego tiene puede tener etapas y está fuera de la seguridad social y vuelve a entrar. Por eso siempre es el cálculo en semanas y no en años porque las semanas se van acumulando en el entendido que hay periodos dentro y fuera de la seguridad social. La intención última es la integración plena pero en este momento es el INSS ordinario atendiendo a las personas con seguridad social, a sus familiares, a los pensionados, a los jubilados y el INSS tiene que estar con sus propios hospitales, sus propios centros de salud, sus propios trabajadores que aquí hay una parte bien importante sean quienes atiendan ahí. Entonces muchas cosas y en este caso con mayor urgencia empezaron a ocurrir antes de este decreto de creación. Ahora el acta de nacimiento es justamente el 31 de agosto del 2022. La siguiente pero antes de eso hubo procesos muy largos que aquí los ponemos en esta línea de tiempo. Tanto la publicación de la reforma a la constitución del artículo 4º que establece ya no digamos ya no solamente la obligación de la protección social a la salud como dice la constitución sino la obligación de la atención médica. Este es un cambio fundamental porque hablar de la protección social implicaba que esto podía verse materializado por el gobierno con la contratación de un privado que era la intención del modelo neoliberal. Ahora la idea es que sea una obligación del Estado prestar estos servicios. Aquí hay una cosa que hay que decir este modelo cuando hablamos de Dinamarca tiene que ver con eso. ¿Qué es Dinamarca? Primero es un modelo público de prestación pública es decir en Dinamarca uno va a un hospital y el que lo atiende es un servidor público es un funcionario de gobierno en los modelos norteamericanos en algunos países europeos incluso en algunos países asiáticos como la India Japón o China el modelo es de privatización es decir uno va a un hospital privado y el gobierno paga las atenciones que han ocurrido ahí en esta idea que se ha querido siempre instalar de que los privados siempre hacen las cosas de una forma más eficiente cuando los privados generalmente se han visto beneficiados de las inversiones públicas en salud en investigaciones en tecnología en dispositivos médicos el primer trasplante de corazón en el país no ocurrió en un hospital privado ocurrió en la raza en el IMSS los primeros trasplantes de pulmón ocurrieron en un instituto nacional de salud pública entonces este este es como todo el recorrido antes como les decía de agosto ya se había trabajado con la implementación en Nayarit que es el estado vanguardista en donde empezamos a aplicar un nuevo modelo de atención en qué consiste este nuevo modelo de atención igual y siguiendo con el ejemplo este de Dinamarca público seguro preventivo segundo perdón y qué tiene de qué hablamos cuando hablamos de la prevención desde luego con muchos aspectos que tienen que ver con conductas con actividad física la calidad de los alimentos y de las bebidas que consumimos y demás pero también con algo que existe en Dinamarca y existe en el IMSS y que estamos ahora creando en el INGENSTAR la consulta de medicina familiar es decir uno se atiende en el momento de la enfermedad pero también hay una idea de la procuración de la salud es decir una mujer en edad reproductiva que acude para ver cuáles son sus opciones para para la métodos anticonceptivos o una mujer en edad reproductiva que se está pensando en embarazarse y que acude a su médico para darle ese seguimiento o la vacunación la vacunación de las niñas y los niños los adultos mayores que acuden regularmente para ver cómo es su estado de salud o incluso desafortunadamente porque algo que también ocurre en el modelo en el periodo neoliberal en esos 36 años es el incremento de la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas en México que nos ponen los primeros lugares del mundo Dinamarca está en los últimos porque tienen un modelo preventivo que evita que las personas se enfermen de padecimientos que se pueden prevenir pero que cuando llegan ya no se curan entonces digamos que en ese en ese proceso empezamos en Nayarit y en otros estados en Tlaxcala en Colima implementando este modelo y la verdad que fue sorprendente ver que el seguro popular lo que financiaba no lo supervisaba había hospitales que se habían inaugurado y que los quirófanos nunca habían estado en operación por ejemplo o hospitales que habían sido aperturados pero que la consulta externa en donde están los especialistas nunca habían tenido consultorio médicas o médicos especialistas porque también ese es otro de los elementos que ocurrió en este periodo en la lógica de ir hacia la privatización se empezaron a tener cada vez menos formación de médicos especialistas solo para darles una idea en 2018 el número de becas que se otorgó para las residencias médicas para quienes presentan el examen nacional de residencias médicas este examen que además es muy famoso porque es muy difícil y muy complicado se preparan durante meses los médicos generales para presentarlo y para poder iniciar hacer una especialidad en cualquiera en cardiología cirugía anestesia pediatría ginecología habría solo diez mil diez mil plazas que limitaban mucho a las instituciones para que pudieran tener formar a los médicos que no iban a contratar porque esa es la otra la privada no forma esto es una cosa clave hay un solo hospital privado uno o dos por ahí que tienen algún programa de formación la gran mayoría se forma en las instituciones públicas en el IMSS en el Issste o ahora en el IMSS hoy estamos ingresando el doble de médicos especialistas es decir se están abriendo becas para que se formen veinte mil médicos especialistas como esto sí lo logramos hacer desde dos mil diecinueve entonces ya hoy algunas especialidades duran dos años otras tres años ya empezamos a tener los suficientes médicos para contratar solo este año se lograron contratar doce mil en dos mil diecinueve habían egresado y se lograron contratar apenas seis mil entonces bueno son de las cosas que a lo largo de esta conversación quisiera ir dejando claro sobre por qué es esto de Dinamarca público preventivo y lo otro es que tiene una planeación nacional digamos que la planeación se hace no a partir de lo que demandan las entidades sino lo que se ve en el conjunto a partir de del crecimiento poblacional la historia clínica la historia de algunas enfermedades el crecimiento en algunos estados donde puede ser diferente y algo fundamental que sea homologado en todo es decir si uno tiene un padecimiento una enfermedad sea atendida con los mismos tratamientos lo que creó el seguro popular con esta fragmentación es que entre un estado y otro podían tener diferentes opciones de tratamientos medicamentos digamos para los iguales padecimientos y que uno podía tener una calidad diferente en un estado para la persona sin seguridad social en un estado y cruzando una frontera estatal un modelo distinto por completo y esto impactaba también en algo bien importante en los trabajadores porque los trabajadores cada estado tenía su propio tabulador sus propios salarios sus propias prestaciones y en muchos casos pues eran trabajadores eventuales eventuales que se contrataban sin fuente de financiamiento es decir no tenían la plaza pero estaban en esa situación 10, 15, 20, 25 años hay investigaciones interesantísimas que hablan como la calidad de la atención médica mejora con la calidad de los métodos de contratación del personal es decir un personal que tiene un contrato de 3 meses de 6 meses o de un año y que no tiene prestaciones no tiene seguridad social no sabe si lo van a volver a contratar en el siguiente ciclo pues tiene un estrés que puede ser que impacte en la calidad de su atención además de que se le cortan las posibilidades de tener un crecimiento profesional al interior de una institución pública hay cerca de 100 mil trabajadores en esta condición entonces bueno en la siguiente digamos esta es toda la parte jurídica porque se han ido haciendo otras reformas a la ley de salud por ejemplo que permite que hoy el INSS sea quien maneje este fondo de salud para el bienestar con el que se están financiando la construcción de 32 hospitales la construcción de 32 hospitales 15 hospitales nuevos y demás para el INSS estar en los 23 estados o algo muy importante la ley de coordinación fiscal una de estas leyes míticas que nunca nadie quiere tocar porque se expresa que es vulnerar el pacto federal pero lo hicimos en una lógica que los recursos ya no fueran transferidos directo a los estados que en el pasado muchas veces los utilizaban para otras cosas distintas a la salud sino que sean directamente ejercidos por el INSS esta rueda expresa digamos cómo ha sido este avance es decir esta etapa inicial con lo que se tenía previamente que era el INSS COPLAMAR con que tiene presencia en 19 estados con 80 hospitales con un número importantísimo de 3.500 unidades médicas rurales 28.000 trabajadores y cómo fue creciendo ahí al cierre del 2022 había ya 9 estados que habían firmado los convenios porque estos convenios han sido insisto gracias a este diseño del presidente y a su implementación pero con la voluntad de los gobiernos estatales gobiernos estatales de otra de otro origen yo estoy convencido que jamás hubieran firmado esto y vaya no estoy convencido porque lo crea porque se les planteó y les dijimos esto es lo que vamos a hacer y el presidente nos dijo consultenles a todos los estados del país y los que quieran adelante y los que no que se queden con su modelo con sus hospitales insisto para las personas sin seguridad social este porque ellos deben de tener capacidades tanto económicas como administrativas para operar y son los 9 estados que no se han federalizado pero bueno este es como fue avanzando el INGENESAR estado por estado primero en Nayarit Tlaxcala Colima ya luego en Sonora Sinaloa Baja California Sur Veracruz Guerrero y Campeche ya con mucho más comidez teniendo el decreto de creación de agosto luego se fueron sumando en el primer trimestre del año pasado Michoacán y Morelos posteriormente en el segundo trimestre del 2023 Zacatecas San Luis Potosí Oaxaca Tamaulipas Quintana Roo Hidalgo y la Ciudad de México finalmente el año pasado Chiapas y Tabasco y luego se sumó Puebla Baja California y con la llegada de la maestra Delfina el Estado el Estado de México ¿Qué son digamos cuál es el universo de atención del INGENESAR hoy en 23 estados 53.2 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen seguridad social y aquí déjenme hacer un paréntesis por algo se ha manejado mucho el dato de Coneval que viene del censo sobre el acceso a la salud y se dice que hubo 30 millones de personas que ya no tienen acceso a servicios de salud esto sería verdad si se hubieran cerrado hospitales o si se hubieran cerrado centros de salud ¿cuál es la realidad que nosotros observamos? desde 2003 con el seguro popular en la intercensal de 2005 y en el censo de 2010 había una trampa terrible porque le decían a las personas en el seguro popular lo que hacía mucho era rotular y credencializar no operaba insisto las unidades entonces en el censo de 2010 y en los siguientes e incluso en el del 20 cuando se le preguntaba a la gente usted tiene acceso al seguro popular y la gente sabía que el seguro popular había desaparecido pues entonces decía no ya no y el insabi y bueno decían pues es que el insabi apenas se están haciendo efectivamente fue un problema un error del INEGI seguir haciendo esta pregunta cuando hemos ido investigando se hace esta pregunta nunca se consideró digamos nunca nos tomaron en cuenta para decirles oigan lo que deberíamos estar preguntando es en donde te atientes la última vez que te enfermaste o que tuviste que buscar un servicio de salud donde te atendiste y si lo buscaste y no te atendieron de acuerdo esa es una salida de una persona que no tuvo acceso pero al contrario el número de atenciones se ha incrementado en los últimos años en estos en estos estados entonces ahora se está construyendo con la con la salud y también se está planteando al INEGI que no se siga preguntando de esta manera sino de manera más clara cuando si una persona requirió servicios de atención médica a donde acudió y si los obtuvo y entonces si podremos hablar de acceso a servicios de atención médica en fin pero bueno si podemos pasar la siguiente para no esto esto que nos ha llevado el día el día de hoy a que INEGI INEGI sea una institución con 635 hospitales que están empezando a ser operados por el INEGI por el INEGI INEGI 11.913 centros de salud y una plantilla que en este momento se ha también federalizado es decir ya es una plantilla que se está empezando a pagar desde la federación y no es de los gobiernos de los estados de 131 mil trabajadores estos 53 millones de mexicanas y mexicanos sin seguridad social corresponden al 84% de todas las personas sin seguridad social del país porque además en los estados no federalizados que digamos Aguascalientes Coahuila Chihuahua Urango Guanajuato Calixto Norgo León Querétaro y Yucatán el estado los gobiernos de los estados se encargan de la atención de las personas sin seguridad social pero son los estados en donde hay más presencia del seguro social porque son estados muchos de ellos Coahuila por ejemplo Nuevo León que tienen altas tasas de formalidad y aquí hay algo que es importante siempre hay que ser también muy críticos el INEGI puede ser tan malo o bueno como se le quiera considerar pero es el mismo es el mismo en todo el país son los mismos protocolos las mismas guías de práctica médica el mismo contrato colectivo de trabajo esto es lo que estamos intentando hacer el INEGI es insuficiente más ahora que ha crecido tanto la población con seguridad social por el crecimiento del empleo y además es un empleo mejor pagado con el incremento del salario mínimo y demás el problema fue que durante muchos 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 años desde 2000 particularmente y luego 2003 empezó seguía creciendo la derecha y es muy marcado cómo empieza a disminuir la inversión del seguro social en crecimiento en número de hospitales en unidades de medicina familiar y en personas médicas médicos en personal ahora hemos incrementado estamos construyendo actualmente nuevos hospitales ya se concluyeron 15 hemos hecho el incremento más grande de la historia del seguro social en contratación de personal y va a seguir siendo insuficiente hasta que logremos un proceso parecido al del crecimiento del empleo de este formato pero bueno incluso si comparamos al INSS con el INSS el INSS tiene 250 hospitales y 25 unidades médicas de alta especialidad digamos cerca de 300 hospitales y 1.600 unidades de medicina familiar que son los similares a estos centros de salud aquí como pueden ver la capacidad instalada del INSS es gigantesca el asunto es que ahora nuestro trabajo es entrar a esos hospitales sobre todo a los más pequeñitos básicos comunitarios e integrales que muchas veces está el hospital la expectativa de la propia gente y del pueblo por decir allá en el hospital yo podría atenderme ahí el embarazo o podría ahí atenderme una urgencia pero muchas veces no estaban en esas condiciones y se tendrían que llevar pues a hacia a un segundo nivel de atención finalmente para ir concluyendo si pueden pasar la siguiente hay varios programas que hemos lanzado recientemente uno para médicos especialistas de esos 635 hospitales para 280 hospitales que son los que no tienen médicos especialistas está el programa de médicos cubanos uno de médicos generales pero este se los quería compartir porque es bien importante la clínica es nuestra los centros de salud estos 11.913 centros de salud que era es la unidad básica más pequeñita algunos de ellos de un consultorio con un médico que a veces incluso pueden ser atendidos por un médico pasante y una enfermera o enfermero aquí lo que se está haciendo se hicieron ya 11.900 asambleas se conformaron 11.900 comités de salud que nos van a permitir que la población sea la que opere administra y ejerza recursos para mejorar su propia clínica es un símil a la escuela es nuestra pero ahí es clave que el involucramiento de la población es decir ya no ver la salud como algo que solo corresponde al gobierno cuando la gente se enferma sino que también tenga que ver con el autocuidado y también la participación de la gente en acciones de educación en salud acciones colectivas en etapas específicas por ejemplo cuando viene la temporada de dengue que se hacen jornadas de especialización y demás ahora por último para concluir les quise traer estas dos publicaciones también se las podemos compartir que es la siguiente sobre todo con este debate que hay tan grande entre el seguro popular este modelo hacia la privatización que ofrece que si no te atienden en un público te atiendan en un privado pensando como si los privados tuvieran un número enorme de hospitales y estuvieran bien distribuidos en todo el país hay una publicación reciente de esta revista científica de Lancet que en la pandemia se escuchaba mucho de ella hicieron una una investigación desde 2013 y hasta 2020 de uno de los sistemas públicos más famosos que también ha sucumbido hacia la privatización que es el Instituto Servicio Nacional de Salud del Reino Unido el National Health Service como se le conoce empezó a privatizar servicios a su droga desde hace varios años y vean a partir de esta ley de atención social en salud en el Reino Unido como las muertes tratables la mortalidad se incrementó es decir la privatización siempre lleva a tasas más altas de mortalidad por una razón para un privado que recibe recursos públicos siempre va a ser mejor atender a las personas en los servicios más caros es decir la hospitalización la hemodiálisis y no concentrarse en los servicios que son menos costosos de medicina preventiva la siguiente también por favor también hay algunas conclusiones sobre este desempeño comparativo de sistemas de salud pública y privados en países de ingresos bajos este miren si no pueden pasar la siguiente también y que habla de cómo empieza a haber mayores riesgos de recibir atención médica de baja calidad sin duda en la parte pública se lleva muchas veces a que haya niveles de saturación tiempos de espera largos el tiempo de espera que existe en todos lados en Dinamarca por ejemplo es de 18 semanas para ciertas enfermedades obviamente para urgencias siempre tiene que ser mucho más rápido pero un sistema socializado parte del hecho de que puede haber tiempos de espera pero garantía de que va a haber atención y desde luego se tiene que seguir creciendo para que se eviten modelos de saturación ahora lo último y con esto concluyo ¿de dónde viene esta idea del Indian Star? porque esto es lo que hay que entender de manera muy clara cuando el presidente López Obrador fue delegado del INI del Instituto Nacional Indigenista surge el COPLAMAR y entonces se crea y se hace este programa integrado que escribe él de la zona chontal de allá de Tabasco y donde establece una serie de elementos de cómo la población se involucra y recibe atención médica básica pero promueve al mismo tiempo una alimentación saludable el consumo de productos locales etcétera entonces él lo vivió porque le tocó en Tabasco crear esta red del INI COPLAMAR entonces es una idea que ya viene de hace mucho y que no ha estado exenta de resistencias también yo solamente quiero agradecerles despedirme y bueno obviamente escuchar las preguntas o algún comentario que pudiéramos hacer con una ya nos pueden quitar la presentación solo quiero compartirles un fragmentito de un libro recientemente publicado que se llama Ignacio García Tellez ideólogo desconocido del cardenismo del doctor Luis Medina Peña cuando habla que fue el segundo director del seguro social por cierto como les decía al principio el redactor de la ley del seguro social y su segundo director y narran una anécdota que me parece extraordinaria sobre todo en la concepción de lo que estamos haciendo dice en el libro García Tellez había renunciado a la Secretaría del Trabajo ya con Ávila Camacho en mayo de 1943 y a finales del 43 es citado por Ávila Camacho que lo recibe con una pregunta le dice ¿qué dice solución por el seguro social licenciado? señor presidente ya renunció el licenciado Santos Guajardo desilusionado Santos Guajardo fue el primer director del seguro social en el 43 y le dice le contesta a Ávila Camacho bueno ahí tiene usted la oportunidad de realizar sus sueños del seguro señor presidente le dice él como van las cosas yo lo veo difícil entonces Ávila Camacho le contesta dice señor García Tellez yo soy el presidente y le doy mi palabra que lo apoyaré se me ha atacado el conservador pero en organizar y poner en marcha el seguro social dejaré una obra de trascendencia en materia social que salvará al gobierno ante la posteridad así que señor licenciado usted me responde entonces señor presidente vamos a fundar el seguro social ¿por qué cuento esto? porque el seguro social sí sale en la publicación en enero del 43 pero empieza a dar servicios dos años después y hay resistencias brutales de los empleadores en aquel momento decían ¿cómo van a ¿por qué vamos a tener que pagar una cuota para que los trabajadores tengan seguro de riesgos de trabajo o atención médica o guardería? se oponían fervientemente hubo manifestaciones una carta una carta que le manda García Tellez después me van a quemar el seguro social y que me lo quemen y yo me quedo aquí adentro y de sus cenizas renazca la idea de la seguridad social mexicana entonces lo cuento porque hay instituciones grandes fuertes que tienen que seguir creciendo y mejorándose pero que no se crean de la noche a la mañana y el INGENSTAR está llamada a ser una de esas instituciones no es una política pública no es un programa es una nueva institución de atención médica para la población sin seguridad social pública preventiva y lo más importante de todo gratuita entonces bueno es lo que les quería compartir el día de hoy y estoy atento a sus preguntas y comentarios muchas gracias compañero soy Robledo sin lugar a dudas ha sido un placer escucharlo en este recorrido histórico en donde nos muestra precisamente las luchas que han consolidado la institución de salud pública en México es realmente muy interesante analizar los cambios las transformaciones y los recorridos que se han hecho para consolidar los proyectos que ahora tenemos en marcha como es precisamente el proceso de seguro bienestar ¿no? y bueno compañeros y compañeras pues vamos a comenzar con la ronda de participaciones de preguntas y respuestas les vuelvo a comentar cómo es la dinámica de manera rápida son participaciones aleatorias paritarias bloques de tres preguntas donde vamos a darle la palabra a compañeras y compañeros posteriormente le regresamos la palabra al compañero Zoe para que pueda atender sus inquietudes y así sucesivamente hasta que podamos atender la mayoría de sus inquietudes con el tiempo que tenemos para ello y bueno yo le voy a hacer la palabra en esta primera ronda a la compañera Patricia Jauregui adelante compañera Patricia compañera Patricia nos escucha sí maestra buenos días alto honor compartir este foro muchas gracias maestro Zoe le pregunto en relación a la salud mental que es un problema me parece sensible en el país y quizás a nivel mundial pero es un tema desatendido cuando menos en Jalisco no tenemos un hospital para enfermos mentales justo hace un par una semana un enfermo mental atacó a su madre causándole la muerte y es que el único hospital psiquiátrico podríamos llamarle público está totalmente desatendido no hay médicos no hay personas capacitadas para atender enfermos mentales cuando llegan a la consulta externa llegan con un neurólogo para su atención que no es concreta y específicamente para la atención mental la atención psiquiátrica y esto impacta la medicina legal gracias 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 a todos gracias por su tiempo de escucha es cuanto gracias muchas gracias compañera patricia y ahora le vamos a dar la palabra al compañero manuel medina adelante compañero manuel buenos buenas tardes todavía son tardes buenas tardes a todos bueno tengo dos preguntas principalmente enfocadas a la parte del bienestar en asia se utilizó el uso de la medicina alternativa el bienestar ha tenido o ha buscado esta opción para tenerla como medicina de primer nivel en cada uno de los servicios yo creo que disminuiría muchísimo de las enfermedades que no se están atendiendo en segundo y en tercer nivel y la segunda pregunta viene en la lucha que viene de la lucha ahorita con respecto al rescate de las pensiones es cuanto gracias compañero manuel y bueno vamos a terminar esta ronda con el compañero jesús manuel invito a las compañeras a participar por favor la compañera sandra me disculpo estamos dando prioridad ahora a las compañeras que no han participado entonces bueno cerramos con compañero jesús manuel adelante compañero si muchas gracias si me escuchan verdad bueno si muchas gracias por tu presentación y yo lo que quiero preguntar es esto basado en una observación de muchos años lo que viene siendo nuestra cultura hispana nuestra cultura hispana mexicana como lo quieran ver todos es una cultura correctiva en lugar de preventiva al contrario de otras culturas en el mundo estamos de acuerdo entonces lo que yo quiero preguntar porque yo sé perfectamente que en casi todos los ámbitos de nuestra vida es mucho más fácil y barato prevenir un problema que corregirlo después y especialmente en el tema de la salud y como ustedes saben nosotros los mexicanos tenemos unos hábitos alimentarios pues muy malos y lo que yo observé a partir de los ochentas con los usos del clembuterol y las hormonas para las vacas que los hombres estadísticamente desde Estados Unidos hasta México desde los setentas ochentas empezamos a tener las glándulas mamarias más grandes por el uso de hormonas yo creo que mucha gente lo sabe y las mujeres un poco más toscas también por el uso de esteroides pero luego se viene el uso de aditivos alimenticios que yo estoy plenamente convencido de que existe una manipulación para que la población llegue a rechazar la ingesta de alimentos naturales y favorezca la ingesta de alimentos procesados altas cargas de carbohidratos grasas saturadas que provocan una dependencia yo creo que eso también mucha gente lo sabe por los hábitos alimenticios de hoy en día eso lo diseñaron para alimentar de manera muy económica la población pero también al mismo tiempo garantizar que van a tener una población inmensa de enfermos enfermos dependientes de insulina que es el mayor negocio del mundo ¿verdad? entonces lo que yo quiero preguntar aquí puntualmente es ¿qué hace el IMSS en este sentido para ir o implementar o vincularse con otras instituciones para prevenir y modificar o retomar la alimentación natural en nuestra población joven? muchas gracias esa es mi pregunta gracias muchas gracias compañero Jesús pues adelante compañero Joel muchísimas muchísimas gracias sí bueno sobre el comentario de la compañera Patricia efectivamente salud mental yo creo que es de los grandes grandes retos de todos los sistemas de salud públicos del mundo hubo recientemente una reforma a la ley general de salud que habla justo de la necesidad de que existan en el segundo nivel de atención es decir en los hospitales que existan áreas específicas para el manejo de enfermos con algún padecimiento de salud mental ahora hay una parte amplia ¿no? de padecimientos los más 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 comunes ansiedad estrés depresión sobrecarga de trabajo etcétera que se está trabajando en esta parte desde el seguro social con una estrategia que llamamos ELSA de entornos laborales seguros y saludables que lo que busca es que en los centros de trabajo así sea un centro de trabajo pequeñito de tres cuatro trabajadores hasta una fábrica una armadora una mina con miles de trabajadores hay un involucramiento más grande de los empleadores en la detección y la atención de varios tipos de padecimientos y condiciones psicosociales no solamente para evitar accidentes de trabajo sino para detectar enfermedades crónico degenerativas un sobrepeso que se puede traducir en obesidad de hipertensión o un paciente que puede tener diabetes y que puede no estar controlada pero también de enfermedades de salud mental como las que mencionaba que muchas veces también tienen un efecto hacia algunos tipos de adicciones ahora esta reforma a la ley de salud sobre salud mental sobre todo para padecimientos que requieren de un seguimiento permanente medicaciones e incluso hospitalización lo que está buscando es que haya un equilibrio entre la parte asistencial de algunos enfermos en psiquiátricos que la tendencia y lo que planteó en aquel momento la Secretaría de Salud fue una iniciativa del doctor Alcocer y del doctor Hugo López-Gatell es que cada vez tengamos menos estos modelos de internamiento de hospitales psiquiátricos o que sean de manera ambulatoria o temporal por la historia que hay también en algunos psiquiátricos de maltrato y de otro tipo de violaciones a los derechos humanos pero yo sí estoy convencidísimo que se tiene que hacer un esfuerzo tanto en una primera etapa de este tipo de padecimientos que pueden ser atendidos por especialistas en psicología por licenciados psicólogos psicólogas lo hemos estado haciendo mucho para los trabajadores durante COVID que fíjense muchos psicólogos estaban contratados por el IMSS para otras tareas para categorías de limpieza higiene y demás les dimos la categoría de psicólogos para la atención justo de los trabajadores del IMSS que estaban al frente de la pandemia entonces digamos que hay dos procesos en este sentido pero coincido plenamente hay que incorporar volúmenes grandes de psicólogas psicólogos en la consulta porque muchos de estos tratamientos muchos de estos padecimientos perdón pueden ser tratados farmacológicamente o incluso con otro tipo de terapias sobre sobre lo que se comentaba este de Jesús Jesús Manuel vaya coincido bueno perdón Manuel Medina primero creo que me ha preguntado si la medicina alternativa está considerada dentro del más bienestar de hecho si me lo permiten les quiero mandar ahorita ponemos en el chat una liga nosotros tenemos dos cursos en línea del seguro son gratuitos son públicos en varios temas y uno de ellos es sobre el más bienestar el más bienestar es el modelo de atención a la salud del IMSS bienestar y ahí está considerado a diferencia de muchos otros estados que no lo tomaban en cuenta toda la medicina alternativa también la partería la medicina tradicional como una parte efectiva como lo señaló Manuel como una parte preventiva y también muchas veces complementaria hay un hospital maravilloso si nos están escuchando compañeras y compañeros de Nayarit en Jesús María allá en la sierra de Nayar que incluso en la consulta así como está digamos el consultorio de trauma hay un consultorio de medicina tradicional donde hay un huesero donde hay una persona con herbolaria y demás incluso cuando esto que es de lo más moderno en el mundo porque siempre está este pleito del bloque conservador pensando que todo esto es retroceso que incorporar partería o incorporar medicina alternativa y demás es como chamanismo y magia y no no tiene que ver con eso está muy demostrado su utilidad complementaria en ciertos escenarios cuando lo anunciamos se hizo un hasta en mofa en esta profunda ignorancia pues que antes de que la medicina alópata basada mucho en la química existiera ya existía todo esto entonces está muy bien detallado y insisto viene ocurriendo desde hace muchos años desde 1979 las unidades médicas rurales del IMSS por ejemplo las iniciales y eso está en el modelo de atención tienen huertos medicinales para de ciertas plantas que está científicamente comprobado que son complementos para tener algunos algunos padecimientos la ruda el zacate de ver cosas que son muy comunes y que son muy buenos complementos pero bueno sí está incorporado y también el tema de partería que es fundamental en muchos lugares en el acompañamiento de otros métodos de parto que no son los más tradicionales y sólo en los paréntesis de la lucha de las pensiones pues ayer seguramente vieron la mañanera pues demostramos que el mecanismo actual que ya existe para el retorno de estos recursos que son imprescindibles es decir que no se el derecho nunca lo van a perder los trabajadores a reclamar sus cuentas así sea 10 años o 20 años después eso está garantizado por ley el asunto es que ahora pasan de las AFORES al IMSS y la idea es que pasen de las AFORES al fondo que manejará el Banco de México para poder complementar a quienes se van a pensionar en el futuro con menos del 100% de su pensión y bueno sobre lo que comentaba Jesús Manuel vaya no podría estar más de acuerdo porque ese es justo el medio del asunto o sea llegar al momento de la enfermedad es llegar tarde muchas veces puede haber un accidente eso es común una enfermedad no contagiosa de contagio que de repente ocurre pues ahí estuvo COVID pero la gran mayoría de los padecimientos el 70% de los padecimientos se pueden evitar y efectivamente en los modelos privatizadores la prevención no es tan no es tan buen negocio como la atención entonces el seguro popular ese número de hospitales que hicieron crecían y crecían en los hospitales y les cuidaron mucho el primer nivel de atención yo soy un convencido que tenemos que hacer acciones un poco más radicales en materia de consumo de bebidas azucaradas por ejemplo se hizo un esfuerzo que fue totalmente insuficiente fue bueno en recaudación pero malo en el sección anterior cuando se le puso el peso por litro de refresco porque en lugares en donde el refresco puede ser sustituto del agua potable pues donde hay que invertir es en infraestructura de agua potable por eso este modelo preventivo de Dinamarca del que hablamos y que estamos implementando en el primer nivel de la medicina familiar pasa por no solamente ver las enfermedades sino las determinantes sociales de la salud una persona que tiene en el medio rural tiene un calentador de fuego de leña es muy probable que tenga alguna enfermedad respiratoria entonces eso es la prevención una persona que olvida o no ha llevado a los hijos a las vacunas o que está teniendo hábitos de consumo que lo van a llevar a una diabetes y quizá a la insuficiencia renal pues se puede evitar no hay sistema que pueda aguantar las tasas que tenemos ahora sin hacer ejercicios en lo preventivo hay algo que también hay que voltear a ver Dinamarca tiene una de las coca colas más caras del planeta porque tiene impuestos altísimos para disincentivar su consumo algo que se ha hecho muy bien en este gobierno con el tema del tabaco por cierto creo que y se ha sido muy reconocido en el mundo pero creo que el esfuerzo que hizo se hizo del etiquetado es muy bueno porque empodera al consumidor en términos de tener toda la información pero yo sí creo que sigue siendo insuficiente pero eso es una primera más personal yo creo que tiene que haber un momento en donde se vaya hacia impuestos más grandes en cierto tipo de productos en particular sobre todo de bebidas azucaradas porque condenamos sobre todo a la población con menos recursos a tener en ellos su contenido calórico más importante del día en muchas ocasiones entonces sí sí hay que ir hacia enfoque radical radicalmente preventivo coincido plenamente esas serían mis respuestas muchas gracias compañeras pues vamos a pasar a la segunda ronda compañeros y compañeras y empezamos nuestra segunda ronda con la compañera Guadalupe Gómez adelante compañera ¿me escucha? ¿me escucha? por favor adelante ya te silenciaste desactiva ya te escuchamos justo ahí quisiera preguntar si en IMSS Bienestar y si en sus gráficas de trabajadores del sector salud se está considerando a los trabajadores que hacen limpieza lo pregunto porque hay trabajadores haciendo este trabajo en redundancia que se les paga una grosería de trabajo en un horario extenso o sea ni siquiera atención médica ni para sus familias tienen no están ni capacitados para el manejo de recibos este y bueno otra otra pregunta y si también el IMSS Bienestar está considerada la posibilidad para atender las escuelas brindándoles este consulta médica a los niños ya que cuando uno requiere llevar a su hijo al doctor tiene que esperar un horario una hora de salida acudir a la clínica pero cuando llegas a la clínica ya no está abierto entonces que pues habría o si está considerado llevar un médico o que un médico se lleve a a a las escuelas sería todo muchas gracias y ahora vamos a pasar la palabra al compañero Gustavo Alfredo Carrillo adelante compañero Gustavo sí bueno sí buenas tardes realmente me siento honrado y agradezco al al licenciado Barajas el que el que haya conseguido un personaje tan no se esté dando capacitación yo lo que veo y el asunto es que como exfuncionario del seguro social pues como como derecho habiente como usuario de los servicios del seguro social pues todavía hay mucho que hay mucho que atender hay mucho que mejorar y lo que he propuesto es una herramienta para fortalecer al seguro social y que en realidad el seguro social sea el rector porque es el que más de los sistemas de salud es una institución que tiene que ser mejorada y tiene que ser reforzada y pues esperemos que el el maestro Robledo siga porque cosa porque es una institución tan noble y tan que beneficia tanta población que cosa que lo único que tenemos que hacer y conforme a las directrices del presidente sería la base de tener un sistema de salud mejor que el que tiene Dinamarca ya le mandé por correo mi propuesta para poder cumplir con ese propósito y en lugar de que los neoliberales se burlen del presidente hay que hay que apoyarlo y sacar nuestras propuestas a eso me refiero gracias gracias compañero Gustavo creo que si se tomará en cuenta el comentario que hizo y bueno cerramos esta ronda de preguntas con el compañero Moisés Dina adelante compañero Moisés hola que tal agradeciendo la certificación y mi disculpa por la experiencia personal yo puedo dar fe esta ronda en la ciudad de México recién que vamos a la asamblea de la y sin embargo tratando de volar con la participación interior se escucha un poquito lejos compañero Moisés casi no no se entiende perdón comentar rápidamente pues está pues a trabajo de nuestra experiencia ver que esto se interna dice al interior de los trabajadores hablo del primer nivel de la conciencia que está en la ciudad de México la pregunta es cómo ya compartieron por ahí la yo no sé si se 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 también a través de el salario hablo del personal de salud no se escucha compañero está difícil si quieres puedes colocar tu pregunta a ver habla ahí no sé si ahí me escucha mejor ahí te escuchas perfecto gracias agradeciendo la participación comentaba yo acerca de cómo en estas dos profesiones agradeciendo la participación del doctor Carlos y también en el tema de salud las dos que yo considero de mayor vocación maestros y personal de la salud no encuentro yo todavía cómo cómo lo 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 estemos internalizando al interior de nuestros compañeros los trabajadores y me pregunta es cómo se está buscando esta esta opción ya conocemos de la las capacitaciones pero yo no sé si hay alguna algún otro o llamarlo así incentivo me refiero a salarios mejores remunerados es cuanto gracias pues adelante compañero estoy muchas gracias y gracias por las preguntas que son muy muy buenas lo que dice la compañera Guadalupe Gómez es de verdad es fundamental si me escuchan ¿verdad? si te escuchas muy bien gracias la pregunta que hace Guadalupe es clave por una razón nos nos habla de las condiciones de salariales que tienen los trabajadores de limpieza en algunos hospitales esos trabajadores efectivamente son de alguna empresa privada ¿por qué es esto importante? en en el seguro social en el IMSS la 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 limpieza la hacen trabajadores del propio IMSS es una categoría que se llama higiene y limpieza son cerca de 9000 trabajadores que hacen la limpieza de las unidades sobre todo en todos lados pero sobre todo porque hay una parte en las terapias intensivas los quirófanos en las áreas de hospitalización que se tienen que tener ciertas unas competencias distintas no es llegar y trapear el manejo del RPBI como se mencionaba en los residuos peligrosos biológicos etc en el IMSS son trabajadores del IMSS la parte de la alimentación de las personas que están hospitalizadas y de los trabajadores en el turno de trabajo que se les ofrece esa comida en el IMSS la hacen trabajadores del IMSS y en el tema de lavandería es decir la ropa hospitalaria las sábanas y demás que es clave para poder operar la hacen ser los trabajadores del IMSS en todas las otras instituciones en el IMSS también por cierto y en todo salud hay hospitales que ya no consideraban incluso poner lavandería o que la cocina estaba muy pequeñita porque todo era una lógica de ir cada vez más a la subrogación a la contratación entonces ya no tienes trabajadores de higiene y limpieza o de intendencia como se llamara contrata a una empresa privada ya no tienes la cocina para hacer los alimentos de los pacientes hospitalizados contrata una empresa privada ya no tienes la lavandería porque incluso insisto algunos hospitales que incluso se construyeron ya hacen lavandería entonces acude a un privado ese fue parte de esos procesos silenciosos de privatización la verdad que sí se está planteando que el IMSS bienestar a imágenes y semejanzas del seguro social tenga estas categorías va a tomar tiempo porque es volverlas a contratar y demás pero la intención es esa ser públicos al 100% no públicos con áreas privatizadas hay otras cosas que generalmente se busca el apoyo y no el apoyo sino la contratación de un privado para no sé un servicio de la venda de medicamentos vaya o sea cosas que no hace la propia la propia institución pero y si hay que revisar que las condiciones de trabajo de estas personas sean las óptimas no pueden no tener seguridad social por ejemplo y el IMSS bienestar aunque no sea una institución de seguridad social tiene que verificar siempre que como lo hace el IMSS que las proveedores de ellos cumplan con la seguridad social entonces es una gran pregunta porque habla de qué tan fragmentado y privatizado estaba el modelo y bueno y un poco la intención de cómo regresarlo a lo público y lo que se comentaba de las escuelas hay dos elementos una sobre todo en los centros de salud para personas de inseguridad social en las zonas urbanas se está buscando que tengan más turnos porque efectivamente muchos de ellos pueden ser que abran de lunes a viernes pero solo el turno de la mañana y que los fines de semana estén cerrados por ejemplo que pueden ser también buenos momentos para llevar a los niños y no pierdan clases se está buscando tener más turnos de lunes a domingo y en algunos casos turnos en la tarde eso es con contratación ahorita de más personal médico y de enfermería pero sí acabamos de firmar con Leti Ramírez un convenio justo para estar tener una presencia más grande en todos los planteles escolares sobre todo en la educación básica en primaria para hacer campañas de vacunación algunos chequeos generales y también para acciones de promoción de la salud de educación en la salud hace poco lo decíamos con Leti Ramírez hubo una generación de mexicanas y mexicanos de la SEP que salieron a alfabetizar a la mitad de la población que después de la revolución no sabían leer y escribir ahora hay que hacer un esfuerzo por hacer lo mismo para enseñar a comer y ciertas conductas más saludables la cuidación física etcétera y estamos trabajando en eso para tener una presencia más grande había honestamente una suerte de divorcio entre las instituciones de salud y de educación que hoy queremos complementar lo que dice Gustavo y coincido hay mucho que mejorar en el IMSS solo comentarles ahorita en lo que llevamos recibimos el seguro social con vaya hemos aperturado dos hospitales más estamos por concluir ocho más porque hacía falta volver a invertir en el crecimiento de infraestructura yo soy yo siempre he tenido la idea de que una parte del modelo neoliberal hacia la privatización pasaba por desinvertir en lo público para que cada vez se deteriorara más el servicio y entonces llegar a la privatización como la salvación entonces si tomamos un seguro con muy poca inversión en sí mismo igual hemos intentado revertirlo con esto ahora también nos tocó la pandemia la pandemia recuerden que el seguro social también atendió a personas sin seguridad social hicimos una reconversión de camas enorme y si se tuvieron que detener varias atenciones entonces ahora estamos ya en un proceso de recuperación para ya desde el 2022 recuperamos el nivel prepandemia el 23 ya lo superamos pero tiene que seguir siendo hacia arriba es decir lograr que no haya tanto diferimiento quirúrgico ampliando unidades también contratando más más personal y con gusto leeré la propuesta que me ha mandado eso que dice la rectoría de los sistemas de salud y venía yo en el chat un comentario de Laura sobre que decía bueno ¿por qué tanta negociación? es que en la constitución hoy la rectoría la lleva la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales son las autoridades sanitarias del país entonces tuvo que ser vía convenios porque pues sabíamos que hicíamos un intento de reforma constitucional el bloque conservador no iba a dar la mayoría calificada eventualmente soy de la idea que si se tiene que pasar a eso para establecer el modelo en la constitución y también un poco más quizá quizá tener un poco más participación en la rectoría de salud hoy hoy el IMSS no es rector somos operadores igual que el IMSS por ejemplo y la rectoría está en la Secretaría de Salud según la constitución y lo que decía Moisés sí ahí es bien importante esto que dices porque nosotros hemos estado en un trabajo permanente con el sindicato es una de las grandes pendientes sobre todo sobre el tema del trato por ejemplo que el trato siempre sea digno sea completo atento se dé toda la información y se están haciendo una serie de modelos de capacitación entre el personal en el entendido de que la persona que tiene enfrente a un médico una médica en el consultorio es una persona que tiene derechos y los está ejerciendo y que tiene que ser tratado y tratado con dignidad es algo que tenemos que implementar más pero ha habido una muy buena relación en el caso del seguro social igual que otras instituciones hemos tenido incrementos salariales desde antes de COVID durante COVID vimos el bono COVID que era un sobresueldo del 25% para las personas que estuvieron atendiendo la pandemia o estuvieron trabajando en hospitales donde se estaba atendiendo COVID y simplemente el año pasado cerramos con un incremento salarial del 7.8% todavía muy por encima de la inflación si se ha buscado mucho el presidente ha tenido esa intención de que se mejore en todas las categorías y también otros procesos históricos que era importante hacer no me extiendo mucho pero hay uno bien importante el reconocimiento de la licenciatura en enfermería enfermeras y enfermeros eran formados como licenciados pero contratados como técnicos entonces iniciamos un proceso que ya hoy nos ha llevado a que 22.000 en la primera etapa ya sean contratados en una categoría de enfermera clínica que es en el reconocimiento de su licenciatura entonces pero sí creo que tiene que ser un esfuerzo importante por llevar estos estos principios de la cuarta transformación del presidente también a compañeras y compañeros que están directamente atendiendo a las personas gracias muchas gracias compañero Rubledo agradecemos su presencia el conocimiento que veniste a compartir el día de hoy con nosotros a nombre del programa de buen gobierno de la compañera coordinadora Diana Paniagua y de nuestro presidente el compañero Rafael Barajas te agradecemos el hecho de que estés aquí con nosotros y esperamos que no sea la última vez que puedas estar aquí más veces con nosotros acompañándonos para pues compartir todas estas experiencias hacia el buen gobierno mandamos un saludo te agradecemos y bueno compañeras y compañeros pues vamos a pasar ahorita a las conclusiones es importante hemos tenido una jornada bastante interesante los dos compañeros que nos este vinieron a compartir todo su conocimiento y bueno vamos a hacer como siempre una reflexión respecto a las intervenciones que tuvimos en esta sesión de capacitación y para ello le voy a hacer la palabra a nuestro coordinador de capacitaciones en el ámbito del ámbito americano mi compañero Carlos Viteri adelante compañero Carlos gracias Karina Alichichi Tukuguna que interesantes estas conferencias muchas gracias a Soe Robledo y a mi tocayo Carlos Ramírez que nos han tocado dos temas sumamente importantes y quiero empezar por algo que mencionó Soe en el sentido de que la educación y la salud eran en términos institucionales y evidentemente como en términos de políticas públicas estaban totalmente divorciados y que uno de los enfoques y uno de los logros de la Corte de Transunación ha sido aquella de articular que importante que importante y puede ser el tema de la de la nueva escuela mexicana que señaló Carlos Ramírez en el sentido de que no se trata de un programa ¿no? se trata de una un modelo un nuevo modelo una transformación del sistema educativo que es un tema sumamente sumamente revolucionario revolucionario y es uno de los ámbitos en los que los gobiernos revolucionarios los gobiernos progresistas en nuestra América han puesto mucho énfasis ¿no? entre otros ¿no? la transformación del sistema educativo cuando Ramírez nos hablaba acerca de de este nuevo modelo y que empezaba desde el reconocimiento profesional de la del docente me parece sumamente importante ¿no? porque el neoliberalismo que es lo que hizo recordemos los sueldos bajísimos al punto de que al punto de que los maestros en varios países de América Latina luego de clases ¿a qué se dedicaban? se dedicaban a hacer algún otro negocio para poder tener algo más de ingresos algunos se hacían taxistas ¿no? entonces ¿en qué momento se preparaban las clases? América Latina estuvo siempre considerado como una de las regiones aparte de desigual entre ellas con el peor sistema educativo del mundo y pues a nivel a nivel europeo por ejemplo se dice que uno de los países con el mejor modelo sistema educativo es Finlandia ¿no? y allí hay elementos coincidentes ¿no? el tema de la profesionalización es considerado una profesión sumamente alta ¿no? sumamente importante en ese país y los otros temas el tema de los recursos económicos distribuidos en términos educativos y sobre todo pública y de excelente calidad donde justamente a propósito del debate que hubo sobre la cuantificación y la cualificación en Finlandia la calificación hasta los hasta los 11 años ¿no? no se califican cuantitativamente sino que lo hacen descriptivamente las apreciaciones o las valoraciones que hacen en fin hay algunos elementos allí muy coincidentes y que bueno que pues la cuarta transformación haya abordado ese tema de la educación tan importante ¿no? entonces y el otro es gratuito gratuito y accesible absolutamente para todos entonces allí yo quiero quiero un poco mencionar lo que señalaba sobre Robledo en el sentido de que de partida él mencionó que el humanismo mexicano se ancla fundamentalmente en lo público y que desde la experiencia en la salud la salud desde el sector privado es decir desde el modelo neoliberal tiende a deteriorarse en todo sentido incluyendo la formación de los médicos ¿no? entonces en ese sentido pues la transformación que ha tenido en 30 en 30 años el seguro el seguro social de México es sumamente importante ojo el seguro las instituciones de seguridad social el sistema de seguridad social es una suerte o sea es un negocio para ponerlo de alguna manera sumamente apetecido por el modelo neoliberal por eso se encargan de desmantelar los institutos de seguridad social ¿no? la seguridad en la salud las pensiones con el propósito de privatizarlos es uno de los sectores más apetecidos por el neoliberalismo aquí en México y en cualquier parte de América Latina no quiero decir el mundo entonces que la cuarta transformación haya abordado el tema para pues ponerlo al servicio de los mexicanos y no solamente de las personas que están afiliadas sino aquellas que no tienen afiliación eso es eso es sumamente importante y ahí está pues en su máximo rigor el humanismo mexicano en ese sentido pues me parece que la 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 sesión las dos las dos conferencias hoy día nos aportan muchísimo del conocimiento sobre estos ejes fundamentales de la transformación tan interdependientes tan complementarios porque cuando hablamos de seguridad hablamos también de otros aspectos relacionados y tan importantes como la alimentación por ejemplo las condiciones de vida digna en fin en ese sentido pues hemos tocado dos temas sumamente importantes en el caso del sistema de salud mexicano también tomando como referencia no necesariamente significa copiar dicen que las buenas experiencias es necesario adaptarlos la experiencia de Dinamarca que también tiene otros elementos otros elementos obviamente en países en los países europeos el tema de la seguridad social en Dinamarca está considerado uno de los mejores que va también de toda una práctica cultural que tienen las sociedades sobre todo ahí en Escandinavia en donde a cambio de servicios públicos de excelente calidad también va de la mano de cargas impositivas que están proporcionalmente balanceadas sin que eso signifique que las personas afecten sus economías en fin pues qué bueno qué bueno que estos dos temas complementen nuestra información que se de las transformaciones que se viven en el ámbito federal y también nos muestra la complejidad uno de hacer buen gobierno y el otro la complejidad y la envergadura de la transformación social que vive México ¿no? entonces pues dos temas sumamente importantes yo lo he disfrutado muchísimo espero que ustedes también espero que hayan recibido insumos información conocimiento muy válidos muy valiosos para seguir adelante en la defensa de este proceso de la cuarta transformación queridos compañeros muchas gracias muchas gracias compañero Carlos como siempre es un gusto escucharte en esta atinada reflexión sin lugar a dudas ha sido una jornada pues no solo interesante sino nos deja muchos cuestionamientos para el futuro en la construcción pues del segundo piso de la transformación y bueno pues ya estamos llegando al final de esta sesión compañeros compañeras y para antes de que nos desviamos pues voy a hacerle la palabra como siempre a mi compañera Pilar quien tiene algunos anuncios importantes de las actividades que vamos a realizar en el transcurso de la semana entonces adelante Pilar muchas gracias Kari este comentarles bueno nuevamente recordándoles la puntualidad es muy importante damos acceso 10 minutos antes no necesitan conectarse este con tanto tiempo de anticipación siempre y cuando sean los 10 minutos ahí perfectamente este pueden resolver cualquier situación igual estamos pendientes en el canal de Telegram cualquier situación que se les cause que no puedan entrar o lo que sea pues ahí los podemos apoyar recordarles que ya están las propuestas viables en Patler desde el 17 de abril para que inicien la conformación de equipo recuerden que es comentando la publicación de su interés este dejando sus datos para ponerse de acuerdo con quien está proponiendo y los compañeros y compañeras que están este comentando la publicación el día jueves 25 de abril el próximo jueves de 19 a 21 horas tenemos el aula interactiva del módulo 7 marco normativo 1 la constitución y la distribución del poder público recuerden ir avanzando en la plataforma para que lleguen al aula con aportaciones propuestas dudas y podamos reflexionar entre todas y todos el día sábado 27 de abril de 10 a 13 horas tenemos el taller 2 la nueva persona servidora popular recuerden damos acceso 10 minutos antes esta sesión bueno aquí hay un error hay equipo virtual y hay equipo presencial les va a llegar el link y los datos del formulario tanto por el canal de telegram como por correo la confirmación de asistencia presencial esto para que ya estén en un listado y sea más fácil la identificación y el registro y entonces este se pueda este llevar correctamente su asistencia vale eso sería todo por el momento cualquier cosa seguimos a la orden en el correo de servicios escolares buengobierno.contacto arroba gmail.com y en el canal de tele de telegram de telegram